Tu que creías que no podías acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, es al revés, para mí has muerto Ya te velé, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré que te perdone Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Y a mí que me conceda no volverte a ver Ni en apariciones Tu que creías que no podías acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, es al revés, para mí has muerto Ya te velé, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré que te perdone Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Ya te velé, ya te enterré y te puse flores Ya te velé, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré que te perdone Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Dai, ya te adoré, ya te enterré Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Mira, ya teize Good job Tratado solo el cielo, cuálMIير es más Dios Gracias.